...para grabar el 18.1 del Spanish Trowndham en categoría Open Femenino. Vamos a presentar el video. Dos mancuernos de 10. El rano de las 30 pulas. Y... El remo en 0 metros. Pon el crono, David. Cinco segundos. Va, dale. Ya pesa, ya pesa. Ya pesa, ya pesa. Auditor, ya pesa. Un saludo. Paso 16. Un saludo. Ya pesa, ya pesa. Pon el devolv Kenyarín. Ya pesa, ya pesa. Dejada. ...ناetecu. Un saludo. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!